Hola, soy Valencia Pulido, les voy a compartir mis experiencias al pasar por el cáncer de mama. Ser primero de miedo, de susto y no poder con la experiencia. Mi primer pensamiento fue hacia mis hijos, estaban pequeños en aquel entonces, 17, 18 años, 15. Tengo dos hijos, entonces mi primer pensamiento fue hacia ellos, que iban a ser sin mí. Siempre se creó uno indispensable, ¿verdad? Pero yo siento que, pues como madre, les hago falta, y somos los tres, los tres ante la vida. Entonces pensé primero en ellos. ¿Cómo cambió mi forma, mi estilo de vida después de recibir la noticia? Pues sí, sí cambió porque yo soy muy religiosa. Yo pensaba, ¿para qué Dios permitía que yo viviera esta experiencia? ¿Para qué? Pues para aprender algo. De tal manera que me dediqué a pensar para qué Dios quería que pasara por esto. ¿Qué tenía yo que aprender? ¿Qué tenían que aprender mis hijos de esta experiencia? A no ser tan dependientes de mí, a yo no ser tan dependientes de ellos, a ser fuerte ante esta experiencia, enfrentarla con valentía, también como para modelo hacia ellos. Ves las cosas de diferente manera. Te importan otras cosas y dejan de importarte otras, no sé si más insignificantes, pero te dejan de importar. Dejas de enojarte con todos, dejas de enojarte con la vida. Al contrario, todo lo que viene tiene un propósito. Pues con obediencia. Con obediencia hacia los médicos, con amor hacia mis hijos y respetando todo lo que merecían los doctores. Si los doctores me decían, pues haz esto, ellos lo hacían. Siempre le preguntaba a la doctora si tenía yo que, me recomendaban tomar algo, si me lo tomaba. Así lo enfrenté, con valentía y con obediencia. El proceso de atención en el hospital fue muy bueno. Las enfermeras, primero para ingresar al hospital, pues fue muy rápido. La atención también fue muy rápida, amable, adecuada. La doctora muy precisa en el tratamiento, amable, cercana, al pendiente de todos los enfermos. Si ya se le bajaba bien la presión por la quimio, la quimio que necesitabas, que había salido en tus estudios. El proceso en el hospital fue muy bueno. Yo me sentí, me sigo sintiendo acogida, cuidada y bueno, yo estoy muy contenta. Con mucho susto, mis hijos, mi esposo, aunque estamos separados, también apoyó de alguna manera. Cuando yo entré a la casa, venía de trabajar, los tres sentados a la mesa, se me quedaron viendo. Inmediatamente que vi sus caritas, sus miradas, supe que algo andaba mal. Y sé que para ellos fue muy difícil, muy difícil. Se espantaron mucho, reaccionaron de diferente manera. Mi hija siempre quería estar conmigo. Mi hijo no sabía qué hacer. Como él ya maneja, pues nos llevaba, nos traía. Mi hija me acompañaba a todas las quimios. E incluso, pues tuvo que darse de baja en la escuela porque me acompañaba a todos lados. Luego regresó para terminar la prepa. Y ya estaba en la prepa. Pero fue así como de susto de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar. Pero a fin de cuentas, unidos los tres, creo que la pasamos lo mejor posible. Incluso hasta mis perritos me acompañaban. Cada que me paraba yo al baño en la noche con un dolor o a vomitar. Me acompañaban todos. Creo que toda la familia se paraba a ver qué me pasaba en la noche. Y estaban conmigo. Una red de apoyo, ¿cómo te ayuda? Muchísimo. El ir a pláticas, el ver a otras personas que pasan por lo mismo que tú estás pasando. Es muy gratificante. Es muy esperanzador. Te fortalece. Ayudas a otros. Y esos otros también te ayudan. Que nos cortan el pelo, que nos ayudan a poner la prótesis, que tal brasier, que es una ayuda muy fuerte, muy importante. Yo les sugiero que si no estén en una red de apoyo, que se inscriban en una. Y luego hasta te dan ganas de regresar y apoyar y seguir apoyando a otras personas que están en la misma condición que tú. ¿Cómo fue mi percepción del proceso del tratamiento? ¿Cómo me sentía yo con el tratamiento? Mal. Uno se siente mal. Sientes que la fuerza se te va. Sientes que lees y no entiendes nada. Yo estaba en un proyecto de trabajo educativo y leía yo algo y no entendía. Y yo decía, Dios mío, ya me voy a quedar así para toda la vida. No. Después de dos semanas de haber pasado por la quimio, leía y entendía. Entonces, pasar por el tratamiento es terrible. No te dan ganas de comer, te dan muchas náuseas. Se te cae el pelo. Pero en esa caída del cabello, algunas personas pueden sentir, ay, ya no soy la misma. No, no somos las mismas. Somos más bonitas. ¿Qué es lo que se llama? Sí, en el tratamiento sientes que ya no puedes. Sientes que tu energía disminuye. A veces te da la sensación de que no vas a salir. Pero Dios te da la fuerza. Siempre en las manos de Dios. Dios te desafuerza. Tu familia te desafuerza. Las personas cercanas a ti te dan ese valor para seguir adelante, para sentirte bien. Te apapachan. Es importante dejarse apapachar. Porque sí, el tratamiento te quita energía, te quita determinadas cosas que tú podías hacer y que ya no puedes. Pero a fin de cuentas, pues hay que seguirlo y tomar energía de donde sea, agarrar valor y seguir adelante. Les diría yo que se pongan en manos de Dios, en las manos de sus médicos, que obedezcan todo lo que les dicen y que luchen, que le echen muchas ganas. A veces nos dicen, échale ganas. Pero ¿qué quiere decir echarle ganas? Tener ese valor, tener esa energía, ese cariño a los demás, por amor a los demás, por amor a uno mismo, debe seguir adelante. Debe uno obedecer las indicaciones del médico y seguir adelante con fuerza, con energía, con voluntad, con el amor de los demás, con el amor a uno mismo. Sí ha cambiado. Creo que yo, y a veces lo comento con mis amigos, con mis hijos, cómo ha cambiado mi vida. Yo la divido así, antes del cáncer y después del cáncer. Antes del cáncer, yo tenía mucha energía para muchas cosas. Siempre he sido muy activa, haciendo cosas aquí y allá, dando cursos aquí y allá. En la iglesia tengo actividades y ahora me canso de todo. Después del cáncer, me canso de todo. Ya no tengo mi melena que tenía yo antes, pero pues aquí estoy. Aquí estoy con esa energía renovada. Van a salir del problema, van a salir de la enfermedad. Solo tengan mucha fe y confianza en Dios, en la medicina, en su tratamiento. Tengan mucha fe, mucha confianza y van a salir adelante. Van a salir adelante, fortalecidos, con renovadas fuerzas, para lograr todo lo que se hayan propuesto antes, durante y después de esta enfermedad. Sigamos adelante.